Y tiene que ser, pues quien más, el mariachi moya Con un beso de su boca, puso a soñar mis amores El indio fue apasionado, y ahora sufre por amores Supo a manzana su boca, aún recuerdo sus amores La tonta desmemoriada, lo ha negado por ser pobre Como que te vas, llevándote olores Entristado, indio, por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio, tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Ya al levantarse, jamás recoge lo que ha recogido antes Como que te vas, llevándote olores Entristado, indio, por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio, tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Ya al levantarse, jamás recoge lo que ha recogido antes Ya al levantarse, jamás recoge lo que ha recogido antes Ya al levantarse, jamás recoge lo que te da Sum hope y engollamos Gracias.